Andoni, a que te gustan las vistas Dios mío, madre mía Madre mía A Andoni la cefata le ha mirado el paquete Bueno, es para ver si tenía el cinturón puesto Pero se lo ha mirado Ya estamos en las alturas Así que quedan 2 horas y 45 minutos Nos han traído la revista de a bordo ¡Es una mierda! ¡Es un ñardo! ¡No hay nada interesante, maldita sea! 3 eurazos a la botella de 100 mililitros No, no es una broma ¡Ah! Ya decía yo Que lleva oro ¿Cómo que 5,60? Pero si son botellas así ¡Puta mierda, coño! ¿Cuánto vale la cerveza, Andoni? Pensaba que costaba 2,50 ¡2,50 mayas! Se me están apagando los oídos ¿Algo para comer vas a pedir? Un plato de patatas 5, pavos Pero si son congeladas Mira, esto no está nada mal ¡Es una puta sopa! ¡Hemos encontrado que no está mal, maldita sea! ¿Dónde pone si es vegano? Es algo bien sabido por todos Que los precios de los aviones De los aeropuertos y de las gasolineras Es bastante elevado Y no... Yo creo que a día de hoy Ya no es motivo de enervarse Pero es que me cago en mi puta vida, tío ¡Qué asco, de verdad! 1,50 cada uno por un puto trago, tío Me cago en mi puta vida Nos moriremos de sed Y no llegaremos a Berlín No morirme de sed antes que darles un puto euro más ¡Hijo puto! A Rony Está caliente que esté fría son 50 centímetros más y ahora pues nada unos casquitos a escuchar música y a viajar nos ha dicho la chica que faltan 20-50 minutos paremos, está muy bien y si nos estrellamos, ¿qué estrellamos? nosotros calculamos que no nos vamos a estrellar más o menos unos 20 minutos son y 37 así que está acudiendo el pánico porque ahora todo el mundo va al baño y ahora que se acaba el tiempo piden de comer me acabo en la puta ¿estás asustado? doble, pinche y tú con la mesa hecha una pocila esto es tuyo me agarró de la cintura y dijo agáchate agáchate tonito un aterrizaje muy tranquilo no ha dado una sacudida grande ni nada ha caído muy limpio sí, casi cae con el morro le ha faltado caer con el morro pero bien se ha acabado ya el vuelo ya hemos llegado oh, qué bonito Berlín ah, no, es el aeropuerto tampoco Berlín o Pekín porque lo hemos visto muy verde o sea, estábamos hablando Berlín Berlín ¿en serio? ¿en serio? tú has hecho chistes peores, Ángel vale pero no me hubieran fotos pero no vale, estaba a un nivel muy bajo ahora a ver qué tal el aeropuerto Berlín es que te duele cuando lo digo es como una puñada oh es que te duele cuando lo digo ¡Suscríbete! Tranquilo, ahora vamos a ir a aprender más Vamos, aquí eh ¿Cuánto? No, cada uno me vale unos 60, no es lo mismo Frederic, preséntate que acabas de salir y ya has aparecido así como de la nada de repente en el vídeo Pero ha sido la ilusión de verla así de... Ya, me habías engañado tío, yo pensaba que íbamos a estar 4 horas aquí sin hacer nada Era la alegría y la ilusión De hecho llevo aquí un rato porque... Porque no tenía nada que hacer y he dicho ¡Ve! al aeropuerto Bueno, pues ya hemos tenido que correr un poco para coger el tren Bueno chicos, la segunda que bebemos hoy desde Apepico Que probamos, nos hemos oído una entera cada uno Igual había tomado un blanco y... ¿Cuál va a ser esto? Lindis Más chupitos Bueno, y vosotros más Bueno, pues ya estamos en casa de Frederic, no he podido grabar el camino porque iba con las maletas hasta los cojones Y hemos llamado a nuestras respectivas familias y todo para que no crean que nos hemos muerto en un atentado terrorista en el avión Y... Tío, te has pasado Eso ya lo tengo que cortar porque... Pero yo no he puesto nombre al... Al grupo terrorista Que vas a ser como Eurovisión, ¿no? Prohibieron la curriña, tú Terrorista, hijo de puta, que queda la curriña Bueno, seguro los de... Ah, ¿esta es la buena? No Qué cabrón Ahora te vamos a ayudar con los muebles, ¿no? Ah, o sea que no es hoy, hoy vamos a cenar Yo pensaba que hoy te... Me encanta tu bolsito, tío Pero que yo voy a llevar la cámara, o sea, voy a llevar la bolsa de la cámara Hoy no Que llevo un chándal, tío, si esto no tiene bolsita ni nada Los huevos van ahí y ahora vamos a cenar ¡Ay! No sé, tío, creo que me voy a seguir Vale, 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 vale Tengo que preguntarle por raporte a Freddy Porque no estoy seguro de si es tostada o si es morena Mira, no, esta es negra, tío, es un banane y ya está, tío, un banane Sí, 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 en el tiempo de Alemania del Este la gente se apuntaba a una lista Para comparar ese coche Y era una mierda de coche, la gente se ríe Igual esperaba 7 años para conseguir coche ¡Mierda de coche! Y le hacías así ¡pum! Ahora es algo típico, como un gran culto No tengo nada que explicar, todo se puede ver ¿Qué pasa es mi vídeo? Y me he comido ya un cacho así, eh Pero mira, increíble Una venga, brindis de comida Pero no me lo contaminéis con vuestra mierda de animal muerto ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, hijo puta! Falafel, de todo, de todo, si es que llevaba de todo Carne de ternera Hostia, lo mío lleva jalapeños, igual me voy a cagar en la puta Y salsa picante Y salsa picante, pero me gusta No está, no es así picante a lo... Así que vamos a cenar y a coger el tranvía para ir al centro Ahora sé lo que como, antes no veía Ahora que son dos paradas y luego que vamos en tren Bueno, cambiamos y luego metro Comer en el tranvía es un deporte de riesgo Por eso no se puede ¿Eh? Aldo Un señor Comer Comer Gracias por ver el video.